Eh, un knuckle A la hotbar, dice Matita, una viking granate, ¿sabes? El cabrón dice a la hotbar A todo esto, he llevado un buen rato que pensaba que estaba grabando mi batalla épica con el oso, tal Pues a ver, familia, eh, os explico Aquí hay hay casas porque es el primer día Bueno, bueno, familia, vamos a dejar la broma Eh, como veis, familia el primer día, ¿vale? Nuevo wipe nueva aventura, esta vez nos vamos a otro servidor en el cual vamos a intentar, pues, sacar todos los blueprints, vamos a intentar, pues, lo que hicimos la semana pasada, que ha durado unos cuantos vídeos, ¿no? Ha habido bastantes al seo, bastantes raídeos, y no os penséis que eso ha acabado, simplemente tarda un poquito más en subir Rust, porque tenía otras cosas pendientes para subir al canal, ¿vale? Pero volvemos con Rust y volvemos con mucha fuerza en este primer capítulo, un poquito knackets, pero pero ojo, con recursos, así que os dejo el capítulo, nos vemos por aquí O sea, eh, ha sido un día muy glorioso, hemos hecho un stream en Twitch, ¿vale? De hecho, cuando suba este vídeo habrá pasado una semana o dos semanas del streaming, ¿vale? Que he hecho en Twitch, pero hemos robado casas robado, o sea, hemos ido a robar casas, pero literal, ¿vale? Hemos robado dos o tres casas, hemos defendido nuestra casa de un raideo, ha sido bastante risa, la verdad, porque además hemos sacado buen material y tal y hemos buscado salseo y lo hemos encontrado la verdad, y tenemos una casa que estaba muy chula, pero hemos buscado una casa mejor, en una cueva brutal que hay en una montaña y estaba reincidentes ahí, intentando entrar a la casa a base de flechas, pero yo de camino que digo, bueno, ya que vas a gastar mucho que la casa era enorme, pero tenía un montón de partes de madera creo que todas las partes de la casa son de madera normal, ¿vale? No de madera de la mala, sino madera normal, pero vamos que con el lanzallamas es un destrozo pero justo de camino, me encontro en esta casa con una puerta de madera, y hay gente tenéis el loot esperándome el loot esperándome, pero voy a tomármelo con calma para entrar, espero que no me venga nadie, es muy pronto, por la mañana es muy pronto no hay mucha gente conectada, pero hay gente yo de hecho, de camino aquí he matado dos tíos o sea que calvos estos que se conectan a buena hora para farmear, ¿no? se ha apagado el fuego, se ha apagado el fuego espérate ¡hostia! ¡hostia! ¡1040 fragmentos de blueprint! un revólver un montón de metal blueprints para mí bien, 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 bien no ha estado nada mal esto, ¿eh? no ha estado nada mal las jeringuillas que me las llevo por supuesto una de pólvora que también me lo voy a llevar ahí está, la tiro puedo comanar lo calcinaba al momento, tío, que brutal pues bueno familia, esto fue justo después de raidear la cueva ¿no? la cueva que como veis lo tenía aquí la entrada, pues con dos puertas que tiramos a base de flechas, puertas de madera ¿vale? y nos hicimos con la cueva que futuramente fue nuestra casa y la cual, he de decir que no nos han raideado en todo el wipe o sea, no solo eso sino que nos han intentado raidear y han gastado alrededor de unos 15 o 20 C4 para no llegar a ningún sitio porque es lo que tiene hacerse casas en cuevas, ¿no? que son un fucking laberinto pero bueno, os voy a no os voy a rayar mucho la cabeza con esto y vamos a buscar un poquito de sal ¿no? ¿no? venga vamos callar que se lía ¿qué hace ese tío ahí con antorcha? vamos, vamos, vamos a por él comando expiación ese tío va farmeado, tío seguro mira, lo ha apagado, ¿eh? lo ha apagado se huele a algo ¿dónde? dirección a la basura esta vale, ya lo he perdido de vista ah, vale, lo veo ¿detrás, detrás, detrás? ahora no lo veo espera ¿dónde? aquí lol me acaban de dar un disparo, ¿eh? lol la torre eres tú, ¿no? ese que va por ahí y el de la roca de putos campers, tío eh, me ha dado un flechazo el tío este es que no veo una mierda, tío vale, está caído, está caído eh, lotealo yo voy a cubrirte en la torre ¿dónde está? ¿dónde está? por donde estoy yo, detrás mío ¿eh? hay que hay otro cuidado, eh adiós ¿te has matado, tú? sí vale esto soy yo, ¿eh? aunque vosotros veáis que se veía bastante bien esto es porque yo editando he subido el brillo y he subido el contraste para que de noche se pueda ver pero es que lo que quiero deciros es que ¿veis estos campers que nos estaban disparando desde una torre cerca del raptown? bueno, bueno esta semana va a estar bastante marcada por los campers, ¿no? eh, no sé qué pasaba en este servidor que estaba llenísimo de campers o sea gente, todo el día pero todo el día 24-7 os lo juro, ¿vale? en sus torres campeando no salían de casa ¿vale? así que ya veréis que hay bastante disputa con los campers sigamos pesados, tío esos pavos hay que raidearlos, ¿eh? no, esa es la torre de campeón la casa suya está detrás mira, un nugget ¿dónde? aquí, donde estoy yendo yo va con una ballesta otro, otro no sé ah, vale lo veo no tiene nada este era nugget nugget y esta me la quedo salseo en las antenas oh, que se hace de día, amigos voy a romper los barriles que salen cohetes acustiquitar eh, un nugget a la half bar dice me ha tirado una viking granate, ¿sabéis? el cabrón le dice a la half bar ¿te dispara? ¿te dispara? el hacker el tonto este de la torre qué pesadilla de gente, tío mira mira han intentado abrir por aquí pues aquí Renzi me enseñó una casa que había raideado pero no raideado sino que la había grifeado y la había hecho suya ¿vale? así que ya es la tercera casa aparte de la nuestra principal que tenemos y esto en el primer día estoy corriendo detrás del tío suda de mí llego hostia he cerrado, ¿no? por eso no se ha cerrado he cerrado, he cerrado son los de la casa tío ¿qué va? vamos a cocinarnos aquí unos chuletones y salimos a full, ¿no? como comprenderéis el primer día es así un poco random un poco de salseo un poco de robo un poco de raideo del malo, ¿no? pero es así pero el segundo día pasó algo increíble y os juro que en toda mi historia en Rust nunca en un Vanilla el segundo día he hecho un asalto con un loot tan brutal, ¿vale? y me estoy poniendo serio y todo con la musiquita esta pero os lo digo en serio o sea vais a flipar con este asalto con este robo de raideo mega épico en un Vanilla el segundo día después de un wipe total de recetas incluso lo que sacamos aquí no tiene nombre vamos a levantar un murito sin muros estos no tienen muros mira, mira un tío, un tío, un tío, un tío ¿dónde? ¿dónde? ¿en la roca? ¿saltando? Dios, hay aquí tres cuatro, cinco seis camas pero esta casa aunque campean desde aquí es su casa, ¿eh? subete aquí los verás a uno al menos ¿no lo ves? ¿pero cuál? ¿a la izquierda o a la derecha? en la casa cono al fondo del muro del cuadrado tío, ¿no lo ves? vete aquí sí, no sé cómo no le he metido mocha, tío no lo has dado yo no vigilo la reda guapia, tío es que no me explico, ¿no? ahora que lo pienso ¿se puede entrar? sí ¿se van a enterar? se van a enterar vamos, vamos que Mark vigile la retaguardia y ya está ¿están con el lanzallamas ahí? oh, están raideando le he metido mocha, ¿eh? cuatro mochas ven, ven, ven espera que tengo uno en la esquina hay uno que han parado en la esquina, tío de la derecha le he metido mocha me ha tumbado levanta, levanta rápido espera, ¿eh? sacarnos tendrían bien cuidado, ¿eh? que van con con amedaladoras, tío sí, eso es con vale, vale cargo y entro, ¿eh? hay un knuckle ahí, ¿eh? a la derecha mira, que he robado una escopeta, tío con un minilla holográfica venga me han tirado, me han tirado rápido, ven ¿dónde? he metido mocha voy a poner cama voy a poner cama tú vas a levantarlo si puedes no, yo me ha tirado ya pues ves, ves Harrison la parte frontal de la casa ¿dónde está? la he puesto la he puesto en otro lado me he tenido que correr bastante puto que me están disparando he tumbado a uno vale, Rincey te he puesto cama ya ya puedes venir cuidado que hay uno corriendo salta, Harrison salto vale, sí, eres tú tienes a uno ahí, ¿eh? esos dos ¿quiénes sois? ¿quiénes sois esos dos? ¿eres tú el de las propietas, Harrison? sí pero casi me mata hostia cuidado, eh caídos ahí está chunguísimo, eh has tumbado a uno, eh uno se ha tumbado a sí mismo espera, espera veo uno ahí, eh me han dado, me han dado curate, curate pasa por lucho o algo me ha tirado me ha tirado levantarme espera, ahí está uno looteando muerto cuidado un misil, loco corre, corre a matar a ese a matar a ese ¿he tumbado a uno? a otro, a otro ahí está tocadísimo, eh le he dado le he dado headshot a ese tumbado tumbado vale misil gratis loco cuidado porque estos tienen tienen cama, eh por aquí hay un tío un tío un calvo un calvo matarlo ¿dónde? aquí, vale voy 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 cuidado Harrison va por ti el calvo muerto vale, vamos a lootear todo esto cuidado, eh ¿soy quién es? me ha tumbado me ha tumbado la entrada la entrada la entrada muy calmo coge el tonso voy a la a la peter grife o sea, ¿qué grife? no, no, que soy yo desgraciado hostia, perdón tío que era un naket, tío la han matado el naket vale hostia, que tiene 5C4 o es uno píllalo y vete píllalo y vete a la casa grifeada, Mark suéltalo a la casa grifeada y vuelves coño, tío hay un tío en los arbustos en los arbustos son los de la casa camper la otra casa camper hay uno aquí dentro, eh voy si podéis ponerme bueno, no no me vais a poder poner otro saco tienes una ahí te tenemos que esperar de alguna forma a ver, me acerco me acerco me acerco creo pao pao que estoy muy cargado de cosas por ahí sales por ahí sales por aquí por aquí vamos a salir todos, tío o sea, yo no me atrevo a salir solo pues pule una escopeta buena pule tirando para la casa grifeada y a un tío con ballesta me quedan 99 segundos vale, ven, ven, corre, corre, corre por aquí, por aquí que tengo 5 de 4, tío y el cohete lo has pillado sí, 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 lo he pillado todo ven, ven por aquí está la cama de rinzi te cubro pues por la parte para la casa grifeada había un tío pues ven, quédate aquí quédate aquí, Harrison qué valioso que soy pero cuántos tíos son que yo yo antes me cargo a 3 sí, sí, yo mato unos cuantos y además no paraban de aparecer, eh o sea pero que eran como 6 mira, mira, aún están disparando por ahí eh, están yendo están yendo por la parte de la casa grifeada salí por el otro lado que los estoy escuchando iros, iros estamos en el agua estamos en el agua que vienen a por los T4 se han muerto, tío son 3, tío vamos a correr vamos a correr vamos por aquí sí, sí, correr que tengáis que dar el ruedo de la vida pero... da igual, da igual vámonos, tío vámonos corre, corre Harrison, yo te cubro tú eres el importante como que me han dado mocha pues huye no, me han tumbado ¿dónde? en el agua vamos vamos que van a por mí a muerte cuidado, yo me pongo atrás tuyo para comerme los tiros vale, mando a mocha voy a dar la vuelta tío, por aquí no hago una mierda me están aquí pillando a tiros sí, a mí también el problema es que se me acercan me han dado, tío y no tengo vendajes trastea, toma, toma toma vendajes, rápido ven aquí me he puesto una cama aquí tiene vendajes tú, nos está rusheando un tío, ¿eh? le he dado lol, caigo, caigo levántame oh, me han reventado huye, huye, Mark huye corre, simplemente simplemente, corre y además las tira los C4 tío, si ves que te van a matar huye, quédate en unos arbustos lo que quieras, tío bueno, familia aquí haremos recuento de bienes pero realmente lo que conseguimos de esos tíos además de algunas armas lo que se llevó Harrison porque a mí me mataron, ¿no? entonces pues lo que yo llevaba pues lo perdí pero conseguimos armas un bazooka que no teníamos ocho fucking misiles y cinco C4 todo eso crafteado todo eso el segundo día por matar a un clan de cinco o seis personas y que nos salió bien nos salió bien y conseguimos llevar a Harrison a casa ahora os pongo el rescate se deben haber cagado en la puta pues sí porque cinco C4 en un vanilla tío es un puto o sea yo hago un raid gastando tres C4 si encuentro cinco y triunfo cinco C4 seis misiles seis misiles y un bazooka con un misil cargado ¿sabes? o sea, siete misiles oh my god hombre, yo ya he perdido un montón de armas pero es lo que te he dicho yo ¿sabes? prefiero perder esas armas tienes que ir con boletropeta pavo hombre cinco C4 tío o sea nos hemos metido creo que en una lucha de dos clanes ¿sabes? hemos pillado el loot a todos y hemos salido por patas y lo único que han podido recuperar han sido las armas que yo llevaba y lo que llevaba Renzi pero todo lo que era el loot bueno no es decir de mí habrán cogido la armadura sí yo llevaba armaduras llevaba armas o sea llevaba Kass llevaba Thompson llevaba Bolts llevaba de todo ¿sabes? o sea eso sí que es verdad me habrán quitado la ballesta leilo 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 ¿dónde está el Merc? estoy al lado del mar casi casi al lado del Merc leilo 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 ¿de dónde está el Merc? señor a ver ¿ahí es esto? sí vale pues vas hacia el mar hacia el mar sí estamos encima de las rocas tenemos una casa aquí a malas ¿eh? no sé ah mira yo os veo mira pero si estás al lado de nuestra puta casa esa es nuestra casa tío ¿qué está? yo qué sabía esa es vuestra casa tío ¿y si entraste es una vez? yo qué sé pero no me acuerdo tío de eso va entra vamos aquí a ponernos bien aquí joder se me ha lagado porque no abre madre mía toma el team rocket ataca de nuevo pone el loot en la caja esta grande para verlo siete cohetes ¿no? madre mía lo voy a uploadear siete cohetes cinco c4 o sea mejor que un puto raideo loco así que vamos a ver el recuento total de lo que tenemos en el segundo día de wipe ¿vale? y wipe total ya os lo digo estamos súper chetos otra vez en el segundo día lo vuelvo a repetir porque ahora veréis el cofre con todo lo que tenemos y lo usaremos en el próximo capítulo jajaja a ver tres seis nueve doce quince dieciocho veintiuno veinticuatro veintiséis putos misiles y cinco c4 tío oh my god que desquiciada tío mental pues ya veis veintipico misiles y cinco c4 preparadísimos para el próximo capítulo irnos a raidear a destruir alguna base o alguna casa o a buscar salseo que es lo que os gusta y es lo que a mi también me gusta así que familia espero que os haya gustado este vídeo del asalto el robo yo que sé como queráis llamarlo ¿vale? pero eso sí putamente épico y lo sabéis así que nada familia nos vemos en el próximo capítulo con mucho más y ya sabéis perdonar a Putupau por su pelo despeinado igual que Putupau perdona vuestros pecados sed felices PEACE